Estás en Todo Deporte Online, el noticiero deportivo. Hemos trabajado duro, creo que hubieron momentos en el partido que no fueron tan buenos, unos que sí fueron buenos, pero al final del día fue muy bonito el sentimiento que compartimos todos consiguiendo la victoria, especialmente la primera. Entonces pues es algo muy bueno, pero hay que seguir así. Y seguir ganando y prepararnos para la temporada. Es algo que nos motiva más y pues ver que lo que estamos haciendo sí está funcionando, nos da confianza al grupo y pues más confianza con el entrenador, que eso es lo más importante y pues con más victorias pues mejor todo.